La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. La madrugada de este martes 25 de octubre de 2011 falleció el actor Manuel López Ochoa a la edad de 78 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde radicaba retirado del mundo de la farándula y disfrutando de su familia. Nacido en Torno Largo, Tabasco el 7 de julio de 1933, fue hijo único de Manuel López y Carlota Ochoa. Comenzó su carrera artística en la radio como locutor en la estación XCBT en Villahermosa, Tabasco. En 1958 decidió mudarse a México DF para probar suerte. A principios de la década de los 60 inició su trayectoria como actor y cantante de música folclórica mexicana. Como actor trabajó en radio, cine y televisión. Realizó la radionovela más famosa de Latinoamérica, Chucho el Roto, donde interpretaba a Jesús Arriaga. Hasta el día de hoy se le recuerda por ese memorable personaje. Me mandaron llamar para arreglar los muebles y ya están listos. ¿Y cuánto se le debe? No, nada más apreté la armazón y puse el tapiz de nuevo en su lugar, así que pues, ¿qué le voy a cobrar? Es usted muy amable, maestro. ¿Maestro? Uy, apenas soy oficial de primera, señorita. Pero eso sí, de los muy buenos. Ebanista, carpintero y obrero. Antes fui herrero y cerrajero. Y en mis ratos de ocio toco la guitarra. Uy, cuántos títulos. ¿Pero oye el nombre? Jesús. Jesús Arriaga para servir a usted, señorita. Pues muchas gracias por todo, Jesús. ¡Matilde! Dentro de su carrera cinematográfica realizó 57 películas. La primera fue Aquí está tu enamorado, a la que le siguieron producciones como Escuela para Solteras, Alma Grande, La Vida de Chucho el Roto, Yo soy Chucho el Roto, Angelitos Negros y Dos Tipas de Cuidado. En la década de los 90, actuó en numerosas telenovelas. Se casó en dos ocasiones, es padre de siete hijos y tiene cuatro nietos. Al frente tienes mi amor. Pintar, si pintas con amor. Porque El nombre de este extraordinario primer actor, cantante, presentador y locutor, quedará escrito con letras de oro en la historia de la radio, el cine, la televisión y el teatro en México. También los quiere Dios. Descanse en paz, Manuel López Ochoa. Voy a cantarle, señores, las coplas de Chucho el Roto, a quien el pueblo ha nombrado el bandido generoso. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.